Son como cosas que adoptan las personas de grandes ciudades, güey, pues como mecanismo de vivir ahí, güey, porque pues no puedes andarte preocupando por toda la banda, o sea, yo sé que si hay como ciertos problemas donde no sé, güey, tú ves que un güey le está pegando a su morra y vas con tu valedor y te metes, ¿no? Y dices, no mames, carnal, no te pases de lanza, o como veas, ¿no? Intentas ayudar, pero si hay otras cosas que ves más extrañas que dices, no mames, no, ni de pedo me voy a meter. Ahí porque ni sé si en verdad están teniendo un pedo o me van a hacer un pedo a mí. Sí, güey. Están fingiendo pelear para que te acerques y mamastes. Sí, güey, o sea, a mí, por ejemplo, luego en el carro allá, no mames, me ha tocado los montachoques, güey. ¿Qué son montachoques? Son bandas, güey, que, no sé, güey, vas en avenidas de alta velocidad o vas así como en calles, güey, y neta se te van metiendo así a modo de que tú los choques, güey. O sea, se te van metiendo de la forma más peligrosa, güey. Para que tú los choques, te montan un choque y ¿sabes qué? Págame, págame. Y no sé, güey, son carros, o sea que a lo mejor los van manejando, lo va manejando uno y van otros cuatro malillas, güey. ¿Y en cuánto pasa, güey? ¿O se te cierran o cuándo? ¿Qué pedo? Salen todos, güey. Salen todos acá y, pues, te dicen, no mames, pues dame un baro o acá. No mames, sí, sí. Eso sí es terizo, güey. Sí está bien pinche erizo. Que te quieran montar un choque, güey. Ahí está un pinche video en TikTok, güey. No sé si fue en Tijuana o en Ciudad de México. ¿De qué de eso? De, no mames, una señora que sale de la cajuela, güey, y finge ser atropellada, güey. A la verga, a ver, vamos a buscar, güey. TikTok, ¿cómo lo puedo encontrar, güey? Ponle señora finge ser atropellada. Señora sale de la cajuela y finge ser atropellada. ¿Y finge ser atropellada? Pero este... Ah, sí, sí. Mira, creo que es este o... Este. Ajá. Sí, güey, no mames. Y es que se ve bien cagado, güey. ¿Sí es? Ah, sí es ese, sí es ese, pero no sé por qué no sale completo. Es que antes de ese hay como otro. A ver. Donde como que están avanzando, güey. Abren la cajuela, la señora sale y se avienta todo falso así como al cofre. Al cofre. Pero están como avanzando poco a poco, güey. A ver, otra vez. Señora finge ser atropellada. Sí, güey. Te digo que cada mamada que hacen allá... Y ya la señora se le queda así como viendo así como de no voy a avanzar. A ver, no sé. ¿No sale lo mismo? Te voy a estafar. Universal. Qué madre, ¿por qué no sale eso? Sale completo, güey. ¿Por qué me borra el historial esta madre? No parece la... Ah, no, aquí está. Lo que vas a ver. A ver, güey. Qué mamada, eh. Sí, güey. Ah, mira. Cámaras de vigilancia, cabrón. A lo mejor aquí. Güey, es que te digo. Se pasan de verga, güey. ¿No es ese? ¡Ay, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ay, sí se la llevó! No, no fingió. Ay, no fingió. Ahí se la aventó. No fingió. Ahí sí, pa' morir. Sale el cajuelo y finge esa atropiedad. Ah, no anuncio. Sí, güey. Sí, pero te digo, no, 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 no. Son... Son rebañosos allá. La neta, sí. Sí raza, güey. O sea, ¿cómo no son creativos en otra? Güey, ¿por qué todos salen así? Si lo busco en TikTok, ¿saldrá? ¿Quién sabe? Pero fíjate... Sí, quiero... Bueno, ya, chico. Fíjate que siento que son así en todos lados, güey. Porque una vez... No sé, güey. Una vez fui a Cancún, a Playa del Carmen. Sí. Con una valedora que es, este... Estadounidense, güey. Estábamos cotorreando. Y no, pues también te das cuenta que, pues, por ejemplo, en esos lados a lo mejor... Pues tú no eres el objetivo, güey. Pero sí esa banda que es gringa, güey. Esa banda que es extranjera, sí las tienen así. No, mames. Entonces, fuimos a un antro y no llevábamos ni cinco minutos y le robaron su phone. También entiendo que ella, por ejemplo, tiene como otras costumbres y va en el aspecto de turistear y, pues, no se preocupa en ningún momento por eso, ¿no? Ajá. Pero, pues, no mames, o sea, yo estuvo bien cagado, ¿sabes por qué, güey? ¿Por qué, por qué, por qué? Porque pusimos su... localizar su iPhone, güey. Y... Y lo traía yo, güey, la costumbres, güey. Perdón, soy chilango. Está en mi sangre, güey. O sea, quisiera no hacerlo, pero... Sí, güey. No, güey. Lo peor es lo que te voy a decir, güey. Pues, estaba en Ciudad de México, güey. O sea, en dos días ya estaba en Ciudad de México. Sí, güey. En dos días estaba en Ciudad de México. De hecho, ya lo estaba rastreando todo el pedo. Estaba buscando a la persona que lo traía, pero no. No, la neta sí. No salió nunca. No. Cuando... No sé qué verga hicieron, pero cuando... Cuando ya le estaba a punto de dar con él, pues, lo... Lo dejaron como en un local del centro. Y mamo. Sí, pues, sí, mamo. Verga, güey. Qué efectividad, güey. O sea, toda la trata de... Ay, de celulares. Güey, desde Cancuna. Sí, güey. Toda la red, güey, ya. Sí, dices, ¿qué pedo estos güeyes? O sea, ¿cuántos fones sacarán al día? Déjate en festivales, güey. No. Imagínate raza así que se junte en una casa, güey, así. 50 cabrones, güey. Les voy a dar tanto por celular y yo les voy a pagar los boletos para que entren, güey. No, no, no. Sí, está bien cabrón. Imagínate. No, mames, no. No le hagan caso, güey. Lo van a hacer. No, creo que no. O sea, si ya lo pensaron, es porque ya los dan así. Sí, güey. Es porque ya se les había ocurrido antes, de lo neto. Sí, güey. Sí, no, no. Y en el distrito creo que la banda es muy verguera, güey. Muy verguera en el aspecto de, ah, yo sí puedo hacer esto. Yo sí puedo pasar. Yo sí puedo. Ah, yo soy bien verga. A mí me pesta la verga. Y la neta, pues, siento que ese pensamiento no está chido, güey. O sea, pues, sí demuestra que eres la verga, pero para cosas buenas, güey. O sea. Ah, sí. Sí, no digas, ah, yo soy más vergas burlando la ley. Yo soy más vergas, este, valiendo verga. Yo soy más vergas no pagando para entrar a... No, pues, carnal, carnal, no mames esas cosas de bien, no, no, no pura pinche porquería. Sí, siento que en el distrito son muy así, vergueros. Y, pues, güey, pues, no mucho... Eso de qué te va a servir al final. En la vida, ¿de qué sirve? Sí, sí, sí. ¿Qué habilidad es esa, güey? Sí, ¿qué habilidad es esa que te valga verga? Pues, va a llegar el momento donde a alguien le va a valer más verga y te va a decir, mira, ¿ya viste? Sí, no, no, no. No lo hagan, güey.